El equipo Isolas 1892 Moncayos ha hecho ganador de la Copa La Quinta que se ha celebrado este viernes en Santa María Polo Club, tras mención al conjunto de La Quinta, Kazenov, por un resultado de 10 a 9 en un gran partido, una gran final. El equipo integrado por Gómez, Galién, Bernal e Isolas superó en un encuentro decisivo al cuarteto de La Quinta que tuvo en sus filas a Melentín, Irazabal, Gómez e Iturrioz. Fue el mejor cierre para un gran torneo que durante tres días ofreció muy buen polo y un plan diferente para el fin de semana en las canchas de Los Pinos, sede principal de Santa María Polo Club. La final comenzó con goles del equipo de Isolas que se adelantó en el marcador al principio del primer tiempo, terminando con un empate a tres. Fue en el tercer tiempo cuando el conjunto de Isolas impuso distancia con una diferencia de seis a tres goles. Sin embargo, el cuarto y último tiempo fue el definitivo, ya que ambos equipos llegaron a los minutos finales igualados a nueve goles. Un empate que rompió el equipo de Isolas en los últimos instantes, asegurándose la victoria. En la lucha por el tercer y cuarto puesto, el equipo de Molino de Fuego superó a Real la máxima en otro gran partido. Y entre los equipos de dos goles, la victoria fue para el equipo de Iridique, tras ganar al cuarteto del Hotel Monasterio. El excelente tiempo casi veraniego, la música y el buen ambiente marcaron la mañana del domingo en los jardines de Santa María Polo Club, gracias a la banda de Fran da Funk, que actuó en directo para el numeroso público asistente, que contemplaba el juego desde las terrazas y las gradas a pie de cancha. Los más pequeños también disfrutaron del Día de Polo, gracias a los castillos hinchables, juegos y todas actividades preparadas especialmente para ellos. A medida que avanzaba la mañana, se fueron congregando los espectadores en torno a las canchas de Los Pinos, animando a los equipos y polistas. Tras la final, llegó el momento de la entrega de trofeos a los galardones y la degustación para todos los asistentes de un tradicional asado argentino elaborado por el restaurante La Quinta, entre otros platos. Finalizado el torneo La Quinta, el Santa María Polo Club entra en el mes de junio con una intensa actividad deportiva y de ocio. Como los memoriales Doña María de las Mercedes o Enrique Zobel. Como siempre, la entrada será libre, gratuita, tanto al recinto como a los partidos. Y a finales de julio llegará el 48º Torneo Internacional de Polo, una de las cuatro competiciones polistas más importantes del mundo, que este año viene de la mano de Guaysamer, un novedoso festival que traerá este rincón del extremo de la Costa del Sol, conciertos de primer nivel y otros espectáculos que garantizan un gran ambiente de ocio en Soto Grande durante el verano. Todos los horarios e información sobre los partidos y las canchas podrán consultarse en la web y en las redes sociales del club.